Recibo un saludo, mi nombre es Marco Carter y hoy en esta oportunidad estaremos hablando de cómo usar los tirantes y hablaremos acerca de cómo usarlos y algunas reglas generales de cómo no se debe usar los tirantes así de que acompáñame, hoy hablaremos de cómo usar propiamente los tirantes Para empezar te diré que existen dos principales estilos de tirantes es el que está en forma de X y el que viene en forma de Y el que está en forma de X viene con pinzas y es por lo general más delgado y es un tirante mucho más casual, menos formal el que viene en forma de Y es un tirante más formal y este puede venir en pinza o puede venir con botones como este caso o tal vez también tengan puedas encontrar la alternativa de botón y pinza que son un tirante mixto los de botón son por lo general tirantes más anchos y el tirante que es más ancho es un tirante que es más formal, más elegante cuando tengas tirantes de botones como este caso que estoy portando yo tendrás que colocar corbata el tirante de botón es para ser acompañado con corbata porque es un tirante que es más formal el tirante de pinza puede ser portado sin la corbata pero otra regla muy importante es cuando tengas un pantalón como mi caso que es un pantalón que no fue confeccionado para tirantes sino que yo lo modifique para poder colocar los tirantes cuando tengas los tirantes puestos nunca coloques al mismo tiempo el cinturón o es una cosa o es la otra ahora es perfectamente aceptable utilizar el pantalón como lo traigo yo que es un pantalón que tiene presilla y no trae cinturón y le colocas tirantes ahora si tu pantalón lo modificaste para poner tirantes y tú decides que ese pantalón va a ser única y exclusivamente para tirantes puedes entonces remover la presilla pero ten cuidado muchas presillas al removerlas dejan marca y es mejor conservar la presilla que las marcas desagradables de la presilla hay pantalones que son confeccionados exclusivamente para ser usados con tirantes tiene ciertas características la primera son pantalones que van más a la cintura no tan a la cadera no tienen presillas tienen un ajuste aquí a un lado para ajustar el pantalón y en la parte trasera donde se colocan los dos botones ahora no es muy fácil conseguir esos pantalones en las tiendas por lo tanto esos pantalones tendrán que ser confeccionados a la medida pero si tú quieres como hice yo tomar un pantalón y agregarle o modificarlo para que use tirantes lo que tienes que tomar en cuenta es lo siguiente número uno que el tiro que el pantalón no sea tan angosto que sea bastante alto en las palabras que no sea un pantalón a la cadera los botones van en la parte interna en otro video te mostraremos como colocar los botones los tirantes pueden servir para agregar color a tu vestimenta en este caso yo traigo tirantes grises al igual que mi pantalón lo quiero hacer de una forma un poco más seria un poco más formal pero el tirante puede venir con figuras cuadriculadas rayas y crear ese ambiente o agregar más colores en mi caso yo hoy traigo pantalón gris traigo unos tirantes color gris camisa a rayas rosa con blanco y traigo una corbata roja me voy a colocar el saco para que vean como queda el atuendo final muy bien aquí está traigo traje gris tirantes grises corbata roja camisa a rayas rosa y para agregar un tono más de color aunque siga estando dentro del área de la serie de dados siendo muy sobrio yo colocaré en mi traje un pañuelo blanco pudiera fácilmente usar un pañuelo rojo o con multicolor y de esta forma agregar un toque más a mi vestimenta y sería un poco más de lo serio sin perder la elegancia termino con esto los tirantes siempre darán un toque de elegancia sobre todo cuando tengas que ir a un lugar donde amerite quitarte tu saco y colocarlo en algún lugar conservarás ese toque de elegancia que te dan los tirantes y te recuerdo la primera impresión es la que cuenta dicen por ahí solo tienes una oportunidad para crear una primera impresión es de que tu impresión sea la mejor posible lo importante no es el mensajero es el mensaje pero la gente primero compra el mensajero y después compra el mensaje así es de que viste bien siéntate cómodo siéntate seguro los tirantes pueden ser una excelente opción para verte más elegante me despido mi nombre es marco carter y hasta la próxima una vez más los tirantes un toque de elegancia considera los mi nombre es marco carter dijo marco carter Gracias.